Toma, mamá. Tía, ¿no tienes un esplástico para dejarme? Yo no tengo. Mira cómo estoy. Preguntad a los flores. Lo mejor de hacer cine es rodar. Hay gente que le gusta mucho el proceso de escribir, de imaginar, y es que soy feliz rodando. Lo difícil que es ser mujer en el cine. Esos trabajos que siempre han sido muy masculinos. Hay muchas cosas malas del cine que tendríamos que intentar cambiar, pero bueno, también es que el cine es el más que reflejo de la sociedad. Lo más fácil ha sido imaginarme la película a principio, el primer día, cuando se me ocurrió la idea. A partir de ahí todo, todo, todo ha sido muy, muy complicado. Me han dicho cosas preciosas en la peli. En París hicimos un pase para chicos de liceo, que son de 15 a 18 años, y la vieron 400 chavales en un cine. Y yo decía, esto les va a parecer como, ahora los españoles quedan atrasados. Terminó la proyección y les dije, ahora quiero preguntaros ya a vosotros, ¿a alguien le ha hecho cambiar su concepto de homosexualidad la película? Y de pronto se alzaron 20 manos, fueron muchas. Me acerqué a uno de los chicos y le pregunté, ¿en qué ha cambiado? Y dice, pues porque yo antes veía un maricón y me daban asco. Y después de ver esta peli, pues creo que puedo sentir asco por estas chicas. Y pensé, joder, es que hay que hacer más pelis. Algo maravilloso y algo terrible. Es algo que a mí me gusta, yo soy muy tradicional en muchas cosas, me gustan las tradiciones en navidades de mi familia, me gusta la tradición de contar cuentos, me gustan muchas cosas, pero hay algunas que habría que erradicar y ya está. Un plumbazo. Sigue siendo costosa ser homosexual, ser diferente más que homosexual. Machoismo es una lacra heredada y por eso vuelvo a hablar de la cultura, lo importante que es, si cambiamos la cultura dejaremos de heredar todo esto. A un niño hoy en día de seis años no le sale decir, ¿y por qué si eres mujer puedes ser piloto? Y le parece normal. Blade Runner. Blade Runner. Le habría quitado un poco de metraje, jajaja. No. Joder, pero me gustaría haberme hecho Blade Runner sin... Bueno, seguro. Y hay Valdez Nudo, Laranja Mecánica, todas las de Kubrick, todas las de Mackiewicz, todas las de Billy Wilder, pero así me ha salido Blade Runner porque creo que hay muy pocas mujeres en ciencia ficción.